Hola, ¿te gusta la pintura del barroco? Pura emoción y movimiento, sus formas no dejan a nadie indiferente. Hoy en Experiencias con Arte hablaremos de este estilo pictórico que también tuvo sus manifestaciones muy conocidas en arquitectura, escultura, música y en general en todas las artes. Quédate con nosotros y te diré cuál es mi ranking de pintores barrocos. No te pierdas mi top 5 en tan solo unos minutos. Después del idealismo en las formas de los siglos del Renacimiento, el barroco se impone desde finales del siglo XVI, donde la proporción renacentista y la aplicación del color ya da sus primeros coletazos manieristas y se impone con fuerza durante todo el siglo XVII. En el barroco comienzan a reflejarse los estados de ánimo generalizados de una sociedad que atraviesa por fuertes tensiones religiosas y políticas. Hablamos de los tiempos en los que, tras el peligro de la reforma protestante, la Iglesia Católica trata de reafirmarse con hitos como el Concilio de Trento, que tiene lugar hasta el año 1563. Por esto, los temas religiosos, exaltando la fe católica, están a la orden del día en estos años, salvo en aquellos territorios de mayoría protestante como en Holanda. En pinturas de los Países Bajos, el centro de las miradas barrocas se pone en las clases medias, los incipientes comerciantes y los banqueros. ¿Cuáles son las características de la pintura barroca? Pues estos son los rasgos comunes con los que cuentan las pinturas de este momento. Las formas pasan a ser mucho más voluminosas y exageradas, tanto a lo ancho como a lo largo. El movimiento de las figuras es más extremo sin la armonía pausada que nos transmitía el Renacimiento. Los pintores barrocos más extremos llevan a sus figuras al patetismo o a un dramatismo nunca antes visto. Además, la pintura se caracteriza por su tenebrismo, creándose los espacios en función de la hegemonía de la luz. Los contrastes y claroscuros se adueñan del cuadro, dirigiendo la composición y la mirada del espectador. Mientras en el Renacimiento se esfuerzan por dar una imagen más idealizada en la pintura, en el periodo barroco se recurre al naturalismo, sin evitar los toques de realidad, la representación de la pobreza, la vejez o incluso se pone de moda el retrato de las personas feas o con taras físicas. Los temas predilectos de la pintura barroca son los temas religiosos y las escenas mitológicas también de la antigüedad grecorromana. En este momento se mantiene la moda renacentista del retrato, pero desde una óptica más realista. Ya no se busca ensalzar al retratado, sino mostrar su realidad. Y es en este momento cuando surgen los bodegones y las naturalezas muertas. Y también las vanitas, que son reflexiones sobre lo efímero de la existencia y la inutilidad de los placeres mundanos, frente a la amenaza de una muerte inevitable que pondrá a todos al mismo nivel. Por último, es esencial destacar cómo en el barroco el color se impone frente al dibujo. El pintor ya no marca los contornos definiendo a la perfección los límites de la pintura. Estos límites ahora los deciden sus sueltas pinceladas. Se liberan de la dictadura de la simetría renacentista, disponiendo de los elementos con mayor libertad y movimiento. Los grandes maestros del barroco El barroco fue una época de grandes artistas muy prolíficos que con estos elementos comunes recién formulados llevaron su arte por los más distintos parajes. En nuestro Top 5 tenemos a Diego Velázquez, maestro de la pintura universal, con sus impresionantes retratos que cobran vida y cuentan historias llenas de simbolismo. El segundo de nuestros pintores favoritos del barroco es el gran canalla Caraballo, calificado como el chico malo del barroco que llegó incluso a ser acusado de asesinato. Caraballo nos ofrece una crónica callejera de primera línea. Ancianos, vagabundos, prostitutas, niños callejeros... Su pintura no huye de la violencia de la calle, en la que él mismo vivió inmerso. Caraballo es el rey absoluto del tenebrismo barroco. En el tercer puesto tenemos otro pintor español que realizó toda su obra en Italia. Fue José de Rivera, conocido en Italia como el Españoleto. Rivera cultivó un estilo naturalista que pasó del tenebrismo de Caraballo hacia un estilo más colorista y luminoso, ya influido por otros artistas holandeses como fue Van Dijk. Y para hablar del cuarto y quinto puesto nos vamos a los Países Bajos. Con temáticas bien variadas, no podemos dejar de mencionar a Rembrandt con su oscura paleta llena de claroscuros muy dramáticos. Frente a los interiores costumbristas de Johannsbermer, donde la rutina de los días transcurre con incomparable belleza y quietud. ¿Te gustaría saber más sobre estos artistas y su obra? Suscríbete entonces a nuestro canal Experiencias con Arte y mantente muy atento a nuestros próximos vídeos, donde hablaremos de cada uno de ellos más en profundidad. ¡No te lo pierdas! Para mí hay cinco figuras fundamentales en el arte barroco. Velázquez, Rembrandt, Vermeer, Caraballo y Rivera. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección de los cinco mejores pintores barrocos? Si crees que nos hemos dejado alguno importante, cuéntanoslo en los comentarios. Y visita todo el arte que te rodea a cualquier hora del día y desde el punto del planeta en el que te encuentres. Estamos en www.experienciasconarte.com ¡Hasta la próxima!